Ya se están venciendo todos los plazos. Aquellos que oportunamente no llegaron a un acuerdo, fuimos por la vía judicial y con la orden del juez se procedió a la demolición. Ese kiosco grande que estaba frente a la cancha de gimnasia. Hemos desocupado después de más de 20 años esa chatarrera que estaba instalada más o menos a un par de cuadras también de esta última. Hemos demolido a todos aquellos que se encontraban en una situación que podía traer riesgo a la población, porque tomen en cuenta que al ser construidos sin autorización y sin la posibilidad de controlar los planos, hay muchos que estaban mal hechos, por decirlo así, que se derrumbaron en algunos sectores, entonces todo eso se avanzó. Ahora se va a avanzar con aquellos que firmaron convenios. Después se avanzará con aquellos locales y construcciones que no tienen una construcción de calidad que pueda ser reutilizada para beneficio de la comunidad. Quiero aclarar algo porque hay muchas versiones dando vuelta que no se van a alquilar, no se van a subarrendar, no se van a instalar nuevos kioscos, ni restaurantes, ni paseos de food truck, nada. La idea era despejar para que este espacio verde pueda ser aprovechado por la gente. Y hay dos o tres inmuebles que tienen una construcción aprovechable y de calidad y que con algún tipo de obra se puede lograr que se transforme o alguna oficina para atención, que puede ser el tema del VEGU, puede estar vinculado a carga de sube o a lo que es la oficina de empleo municipal y los demás directamente se van a demoler. Tomen en cuenta que, hablando justo de las bicisendas, se está construyendo una bicisenda todo a lo largo. Ahora lo podemos hacer porque se están retirando todos estos inmuebles para enganchar con la bicisenda del Parque Sivisivi.